Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra decimoctava reunión del Club de Física Nuclear. Como saben, hoy día vamos a primero seguir estudiando los premios Nobel relacionados a física nuclear. Vamos a tener la intervención de un miembro del comité hablándonos un poco de la biografía de Heisenberg. Luego vamos a tener una breve introducción por parte igual de uno de los fundadores del club, del trabajo que está realizando el club. Y después vamos a tener a nuestro invitado, el doctor Martín Subieta, hablándonos del proyecto Samada y varias actividades relacionadas. Entonces, bienvenidos, gracias por asistir a esta nuestra reunión. Les pedimos también que al iniciar siempre puedan compartir en todas sus redes sociales el afiche de la actividad, el afiche de nuestra reunión. Y si alguno desea el certificado por parte del club de participación, ese mismo afiche, tienen que sacarle una captura de pantalla y enviarlo por el formulario que les vamos a estar enviando durante la reunión. Entonces, sin nada más que decir, otra vez agradecer a la presencia de todos y voy a pedir que Clara pueda ya empezar a compartir mientras yo le voy a presentar. Bienvenida a Clara Charlotte Valdés, estudiante de la carrera de física, que también está involucrada en varios grupos de estudio, en varias actividades. Bueno, gracias por aceptar el reto también de exponer un premio Nobel. Es un reto que les damos a varios del comité para que también podamos aprender a desenvolvernos, a presentar ante una audiencia y varias cosas. Entonces, bienvenida y el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar el premio Nobel de 1932 por la creación de la mecánica cuántica cuya aplicación ha conducido, entre otras cosas, al descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno, por Carl Heisenberg. Bueno, vamos a transportarnos a la Alemania un 22 de abril de 1945, donde justamente tras el principio del final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses llegaron a interceptar Heingard Lock, que es justamente un operativo que se denominaba el operativo Alsos, que estaba dentro del proyecto tan conocido del proyecto Manhattan de la bomba atómica y todo eso. Como ya había finalizado la guerra, la caída de Alemania, el, bueno, la muerte de Hitler. Entonces, este operativo se encarga justamente de ir a Heingard Lock, una localidad donde justamente se desarrollaba el proyecto uranio, que esta era una idea para desarrollar el, la propia bomba atómica, pero por parte de los nazis, o de la Alemania. Entonces, cuando ellos llegan al lugar, o sea, pensaron de que iban a encontrar grandes cosas, ya una bomba atómica, este, muy avanzada, cálculos y todo eso, pero realmente no se ve así. Solamente se ve una planta donde se encontraba un viejo reactor y ya. O sea, ni siquiera el reactor tenía un funcionamiento como tal. Entonces, ¿qué pasa después de ello? Pues el proyecto o la operación llamada Epsilon, justamente es una operación por parte de los Estados Unidos, donde llevan a todos los científicos que estaban involucrados dentro del proyecto uranio, y estos son trasladados a Farm Hall, que era como una casa, la cual estaba cerca de Cambridge, y lo interesante de esto era de que esta casa estaba llena de micrófonos escondidos, justamente para monitorear y recabar información acerca del proyecto uranio, y como tal, ver qué avances se había tenido sobre esto. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo se juntaron los guíes científicos? ¿Cómo surgió todo esto? Pues, podríamos irnos nueve meses antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubrió justamente la fisión nuclear. Sabemos que la fisión nuclear es el proceso donde el núcleo atómico se desintegra en dos núcleos pequeños, y estos liberan grandes cantidades de energía. Entonces, se publicaron papers, investigaciones, avances, y tras tener esta información, sabían de que esto de la fisión nuclear no solamente servía para la energía nuclear, para reactores y explotarla en ese campo, sino también era muy útil para el armamento nuclear. Entonces, la oficina alemana de armamentos para investigaciones militares reclutó a un grupo de científicos, los cuales se llamaban justamente el club de uranio. Estos científicos eran, obviamente no, eran detalles muy altas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los científicos como Geiger, Power, y nuestro, bueno, nuestro, ahorita nuestro premio Nobel, Heisenberg, donde justamente ellos se reunían a hablar sobre temas relacionados con física nuclear. Entonces, los nazis reclutan a estos científicos para que comiencen a trabajar en un armamento que esté y que explote esto de la fisión nuclear. Pero pasa que ocurre un incidente. cuando justamente les llevaron a la casa, a Front Hall, a Heisenberg se lo toma de sospechoso a causa de que justamente él parecía que hubiera retrasado los cálculos para evolucionar esto de la bomba atómica. Incluso tenía la posibilidad de desarrollar un reactor con el uranio que ellos poseían, pero lastimosamente, pues, hubo supuestamente varios contratiempos, no sabían cómo ejecutarlo, y al final, como les había mostrado anteriormente, no se tenía absolutamente ningún avance de una bomba. O sea, los del proyecto Manhattan se quedaron sorprendidos porque ellos pensaron de que tienen a grandiosos científicos, van a tener grandes avances, pero no fue así. Y se lo toma como sospechoso a Heisenberg de todo esto. Pero, conozcamos más a este científico, y transportémonos a la Alemania de 1901, un 5 de diciembre. Justamente, ¿quién era Heisenberg? Pues, él fue un niño que a temprana edad mostró un gran dote para las matemáticas, incluso, era muy autodidacta, pero, como, tras la llegada de la Primera Guerra Mundial, él lastimosamente no pudo continuar con sus estudios. Entonces, en ese momento, tuvo que trabajar en el campo para ayudar a su familia, pero a la vez, o sea, no se quedó como que ahí pendiente con sus estudios, o lo voy a dejar para más adelante, no. Él comenzó a estudiar, como les mencioné, era muy autodidacta, comenzó a estudiar, por ejemplo, la relatividad general de Einstein, y se involucró mucho esto con relación a los avances de la cuántica, comenzó a crecer en el campo, y ya un tiempo más tarde, en 1920, él se termina graduando como uno de los mejores de su promoción, y posterior a ello, llegó a matricularse a la Universidad de Munich, estudiando matemáticas bajo la tutela de Arnold Summerfield, donde este científico, junto con otros estudiantes más, comenzaron a desarrollar e investigar mucho sobre esta parte de la mecánica cuántica, comenzaron a a involucrarse entre todos, era como más o menos un grupo de estudios, donde bajo la tutela de este de este catedrático y científico, comenzaron a empaparse de estos temas, que era un un campo relativamente nuevo. Entonces, pasa que en su primer año, Heisenberg desarrolló una teoría en espectroscopía con una cuantización basada en los números semienteros. Cuando esto le presenta a su tutor, Arnold, él lo rechazó. Todo porque contradecía mucho de lo que él explicaba en las clases, explicaba en los grupos de estudio y solo por el hecho de que, bueno, sabemos de que a veces tienen como un orgullo, lo rechazó. Pero Heisenberg no se quedó ahí. él lo que hizo fue publicar su artículo porque sabía que está bien, sabía que estaban todos los cálculos correctamente, sus investigaciones tenían mucha coherencia. Entonces, él en 1921, a sus 20 años, publicó su primer artículo, el cual defiende que los números fraccionarios, considerados por ese entonces aberraciones en el mundo cuántico, eran necesarios para explicar la naturaleza del mundo subatómico. Y a partir de ello, Heisenberg gana cierta popularidad. Tanto así, que en 1924, es invitado a Copenhague por Nesbord, donde justamente Heisenberg se encontraba paseando en el parque del Instituto de Nesbord y fue ahí donde obtuvo la inspiración necesaria para ver que en las matrices estaba la clave para explicar la naturaleza del mundo cuántico. Tejiendo así como tal su teoría de la mecánica matricial, él ese día estaba en el parque y lo que hizo después de descubrir todo esto, agarró sus cosas y se fue a una isla hacia el norte de Alemania donde comenzó a hacer todos sus cálculos. pero tiempo más tarde en 1926 viene nuestro queridísimo Rödinger muy conocido dentro de esto de la mecánica cuántica y postula justamente la mecánica ondulatoria la cual era su nueva era una forma distinta de ver el mundo cuántico y la cual se definía a través de la función y ecuación de onda del mismo Rödinger. Entonces aquí se definía un versus entre Heisenberg y Rödinger quien tenía la razón y quien estaba equivocado acerca de los conceptos y como tal como definir a la mecánica cuántica. Entonces nos situamos y nos viajamos hasta Italia en 1927 donde se celebró una conferencia donde se encontraban los reputados donde se encontraban los más reputados físicos de la época justamente en esta conferencia que es la interpretación de Copenhague fue donde oficialmente nació la mecánica cuántica. Entonces a partir de aquí y con el apoyo de Neisberg comenzó una lucha de quién tenía la razón dentro de esto del concepto y la definición de la mecánica cuántica. Entonces tiempo más tarde a sus 26 años Heisenberg congenió tanto su teoría de la mecánica matricial como la mecánica ondulatoria de Erwin Rödinger y así presentó y postuló uno de los más importantes trabajos del siglo XX con la creación justamente de la mecánica cuántica y es lo que le valió el premio Nobel en 1932. Pero conozcamos un poco más acerca de su trabajo y aquí les presento el principio de incertidumbre. Bueno, ¿qué nos dice este principio como tal? En el marco de la mecánica cuántica nos vamos a ir al mundo microscópico. Es imposible medir de forma simultánea y con infinita precisión un par de magnitudes físicas como por ejemplo la velocidad de la posición. ¿Qué pasa con esto? Que cuando mejoramos la posición en la medida de una magnitud estaríamos estropeando inevitablemente la precisión de la otra magnitud. Esto justamente es una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de la materia por lo que cuando nos desplazamos a esto de las escalas subatómicas existe algo llamado la indeterminación que es justamente en esta ecuación la ecuación popular de Heisenberg este triángulo nosotros lo conocemos en mecánica clásica como una variación un cambio pero por ejemplo esto puede ser un incremento o una disminución de algo pero para la mecánica cuántica esto lo podemos interpretar como la incertidumbre o la es mejor decirlo la indeterminación ¿por qué pasa eso? porque justamente cuando nosotros intentamos conocer digamos por decir la posición de una partícula este disminuye en el hecho de encontrar su posición es como que si yo intento y tengo una velocidad altamente definida no sabemos absolutamente nada de su posición esa es la consecuencia del principio de incertidumbre que es muy diferente a lo que vivimos en la mecánica clásica justamente aquí les introduzco lo que es la constante de Planck que justamente fue descubierta por Max Planck un científico y esta es una de las constantes más pequeñas dentro del universo y cuando justamente nos trasladamos al mundo que nos rodea al mundo macro no tomamos en cuenta esta constante porque las magnitudes que usamos nosotros para medir nuestro día a día con los que estamos habitualmente familiarizados son muy grandes como el centímetro el metro el segundo es por eso que es casi nulo o sea lo despreciamos entre comillas pero cuando nos vamos al mundo cuántico tanto la constante de Planck como la indeterminación son dos aspectos muy importantes y no es porque digamos nosotros o sea yo no puedo medir la velocidad y la posición de una partícula porque no sé mi herramienta de trabajo mi herramienta de investigación no sirve o mis cálculos están mal no no es eso es que ese es el comportamiento natural que se tiene dentro de la mecánica cuántica que una partícula digamos en este caso como yo les había mencionado si yo conozco perfectamente su velocidad no voy a saber nada de su posición por eso cuando se tiene una indeterminación alta significa que conocemos sobre un poco sobre su estado pero cuando la indeterminación es baja sabemos que tenemos conocimiento bastante sobre el estado de la partícula pero es muy difícil congeniar ambos estados de dos magnitudes distintas dentro de la mecánica cuántica y bueno prácticamente eso sería la presentación del premio Nobel muchas gracias gracias a ti Charlotte entonces vamos a continuar con nuestro programa de hoy y ahora vamos a invitar a Kevin Nina por favor que nos hable un poco del club hasta y después tenemos ya en la sala al doctor Martín Subieta para hablar un poco del proyecto Samada y todo lo que él tiene preparado para hoy bienvenido Kevin Hola hola ahora sí muy buenas tardes si me confirmas mi pantalla por favor si se ve ok bueno hablándoles un poquito del club de física nuclear les voy a mostrar algunas actividades que tuvimos por ejemplo el club de física nuclear está compuesto de varios grupos cada vez va creciendo gracias al interés de varios integrantes dentro del club con ideas nuevas con propuestas nuevas como por ejemplo hay uno de los clubes bueno uno de los grupos dentro del club que son el grupo de los premios Nobel que se organizan para desarrollar esto la presentación de los premios Nobel también está el grupo de logística el grupo de investigación en ciencias nucleares el grupo de comunicación y redes sociales también tenemos el grupo de los cursos y el grupo del segundo congreso del club de física nuclear y tenemos el grupo del comité donde están todos los integrantes y nos distribuimos el trabajo bastante bien para que esto se vaya desarrollando también cabe recalcar o resaltar que se ha abierto un nuevo grupo que es a raíz de varios integrantes que decidieron proponer dar clases tanto a nivel secundario a nivel preuniversitario y algunos cursos y talleres fuera de la materia de nuclear como por ejemplo se le denominó a ese grupo la academia en ciencias básicas exactas y nucleares con el objetivo de dar clases particulares cursos y seminarios y talleres de todas las materias eso también se los vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales tenemos varias reuniones cada fin de mes tenemos una reunión con un invitado especial en este caso en nuestra octava reunión lo tenemos al doctor Martín Subieta que es el director del Instituto de Investigaciones Físicas y bueno en la anterior reunión tuvimos al doctor Gessy al anterior al magister Ronald Winkleman y así cada reunión vamos teniendo un nuevo ponente también tuvimos varios cursos tuvimos un curso el primero explorando los principios fundamentales de la radiación y sus aplicaciones por el Ronald Winkleman también tuvimos el curso número dos que fue detección de la de la radiación y aplicaciones por el doctor Mauricio Aillon que está trabajando en la NASA también tuvimos a principios de año tuvimos un curso que fue que nos dictaron tres docentes rusos de la Universidad de Mefi sobre radiación ecológica radiación química y diseños de reactores nucleares como pueden observar ellos nos dictaron esta reunión fue intensa fue durante una semana y bueno también tuvimos bueno esto hablando del anterior año tuvimos el primer congreso en el club de física nuclear con varios ponentes nacionales e internacionales y este año esperamos tener más ponentes y más días de exposiciones también participamos de la 3.6 feria internacional que fue en la FIPAS ahí recibiendo algunos certificados de algunos participantes aquí de la visita del doctor de México aquí una participación en el PIPIPI gracias a la invitación de Ciencia Molotov en su aniversario y pudimos participar exponiendo nuestro trabajo con relación a la datación y bueno aquí en la derecha tenemos a la vicerrectora María Eugenia García dándonos en entrevista también tuvimos una visita el año pasado al Instituto de Medicina Nuclear y Tratamiento del Cáncer del Alto ahí fuimos con un grupo donde pudimos visitar las instalaciones también fuimos parte y estamos apoyando gran parte del diplomado en protección radiológica que se está desarrollando actualmente y bueno estamos entrando al tercer módulo y bueno todo lo que se aprende está de mucho nivel y de mucha relevancia para esto que es las ciencias nucleares y la protección radiológica en específico aquí les muestro algunas imágenes que hemos sacado del grupo de protección radiológica de los que están pasando los cursos y las clases junto con los docentes hablándoles un poquito del segundo congreso del club de física nuclear esto ya se ha publicado en nuestras redes sociales a la izquierda podemos ver la invitación para la inscripción a los cursos o al congreso al segundo congreso del club y a la derecha podemos ver la invitación para que puedan presentar sus trabajos en el segundo congreso esto para estudiantes y profesionales que tengan algún tema o algún tema de tesis que hayan realizado anteriormente o estén realizando y quieran proponerlo y mostrarlo a la sociedad entonces con ese objetivo tenemos presento estas dos imágenes y bueno hemos ido juntando varias instituciones varias amistades varias relaciones y a nivel nacional internacional y creo que me falta creo que falta aquí poner el doble o el triple de instituciones estas son algunas de las que hemos de las que nos han sido parte dentro del club de física nuclear dando una ponencia o una charla o un curso o algo y bueno eso es como parte de las actividades dentro del club de física nuclear gracias genial muchas gracias por la presentación de vez en cuando nos gusta que todos puedan conocer lo que se está haciendo también dentro del club invitarlos a que sean parte de esto y puedan participar igual en las visitas en el congreso en los cursos y en todo lo que nos habló ahora ya después de todo esto que hemos aprendido hoy y visto me gustaría invitar al doctor Martín Subieta él actualmente es el director del instituto de investigaciones físicas de la carrera de física de la universidad mayor de San Andrés y bueno doctor bienvenido ya he visto que estaba por ahí ¿cómo está? muchas gracias Brian por la invitación estoy muy bien y a ver creo que listo para poderles comentar un poquito sobre lo que hacemos en Chacaltaya respecto al área de física nuclear aunque muy conectada con rayos cósmicos genial bienvenido doctor hoy día nos va a hablar de la detección de los neutrones en Chacaltaya el experimento Samada el NM64 y el SNM entonces adelante doctor es todo suyo la pantalla a ver muchas gracias voy a compartir la pantalla ok no sé si están viendo ya mi pantalla si se ve ok perfecto entonces bueno reiterarles mi agradecimiento por invitar a Ciron y a todo tu importante audiencia a las reuniones que tienen un saludo muy cordial bien a ver les voy a contar un poquito acerca de como en Chacaltaya se vienen desarrollando proyectos muy conectados con el área de física nuclear aunque todo esto está dentro del contexto de rayos cósmicos pero desde que me he empezado a interiorizar un poco más en este aspecto me he dado cuenta que no no ha sido muy difundido sobre todo en la carrera de física y me parece importante de que ahora lo conozcan porque de esta manera de repente pueden hacer ya alguna práctica en el área nuclear e involucrarse en proyectos también importantes que tenemos nosotros hoy en día y que también damos continuidad con los proyectos importantes que que están funcionando todavía en el histórico laboratorio de Chacaltaya bien entonces con este preámbulo permítanme mostrarles cómo va a ser la organización de la charla por supuesto va a ser algo muy muy compacto no me tomaría horas de solamente ir en los detalles en algunos de los experimentos pero sin embargo voy a a tratar de dar la mayor información posible de estos y antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción de qué exactamente se entiende por detectar neutrones y cuáles son las técnicas digamos más más conocidas y las que obviamente se implementan dentro de los experimentos que llevamos adelante en el laboratorio y bueno luego les daré algunas de mis perspectivas aquí simplemente pongo algunas referencias que obviamente pueden ser licitadas tal vez en algunas referencias bibliográficas que si para aquel que le interesa puedo irles proporcionando más información simplemente aquí les paso la página del instituto que es de repente muy popular entre su comunidad y la de la página de este nuevo proyecto Samada que comentabas hace un momentito bien entonces permítanme hacer una introducción de lo que respecta a la detección de los neutrones entonces simplemente tendríamos que recordar un poquito no sé cuántos de ustedes habrán hecho un curso en física nuclear mi intención simplemente va a ser aclararles la idea de por qué somos capaces de detectar los neutrones si bien sabemos que estos son neutros están muy conectados a su historia a la explicación del decaimiento beta inicialmente confundidos con los neutrinos entonces justamente Fermi que inicia con esta propuesta de denominarlos neutrinos como algo más pequeño que un neutrón justamente va describiendo esta característica neutra que estos tienen bueno entonces uno podría preguntarse si son neutros como podemos detectarlos bueno cuando estos salen del núcleo son menos susceptibles a la interacción electromagnética porque recuerden bien que dentro del núcleo estos tienen una pequeña susceptibilidad a interactuar electromagnéticamente debido a que estos o a estos se les hace o sea un dipolo magnético entonces cuando estos salen del núcleo es más complicado que puedan sentir la fuerza electromagnética y esencialmente cuando interactúan con la materia bueno lo hacen a través de la fuerza nuclear eso que quiere decir que al no estar ellos susceptibles con la fuerza electromagnética no sienten el campo de Coulomb del núcleo ni por supuesto de los átomos y fácilmente penetran la materia llegando bastante probabilidad de interactuar con el núcleo literalmente entonces a esto es lo que referimos cuando estos son susceptibles más a la fuerza nuclear pero bien podríamos tal vez clasificarlos de lo que se conoce hasta ahora en función de su energía porque en función de su energía naturalmente lo que uno esperaría es de que estos neutrones tengan distintas características de cómo estos interactúan con la materia respecto a lo que acabo de mencionar sabemos que hasta ahora ellos son muy sensibles digamos a poder penetrar fácilmente en la estructura de la materia y llegar eventualmente a interactuar con los núcleos entonces en esta lógica podemos mencionar de que podemos hablar de neutrones muy energéticos que como ustedes podrán ver corresponden energías de centenares de mega electrónvoltios incluso no sé en los rayos cósmicos a veces demasiado energéticos uno puede esperar neutrones realmente de energías inimaginables dentro de la escala de los electrónvoltios pero bueno esto ocurre en circunstancias muy particulares pero ocurre y estos neutrones que son justamente catalogados como muy energéticos tienen una susceptibilidad de interactuar con la materia naturalmente más sensible si se podría decirlo de alguna manera como podemos medir esa sensibilidad de la interacción de los mismos con la materia es muy parecido a lo que se asocia por ejemplo a otras partículas incluso las mismas partículas cargadas que uno puede tomar en cuenta para poder definir la interacción de las mismas con la estructura de la materia y esto nos conecta con un concepto que probablemente ya lo han escuchado o lo han leído o de repente ya lo han estudiado o se han hecho un curso de física nuclear y hablo de la sección eficaz que justamente es medida en términos de una magnitud que se llama el bar en este caso m minúscula y b minúscula hacen referencia milibar que quiero recordarles que un bar equivale es una magnitud que es equivalente a un área muy pequeña que es del orden de 10 a la menos 24 centímetros cuadrados o sea es una cantidad muy muy pequeñita pero que hace referencia a una área digamos en la cual poniéndole un valor específico uno podría imaginar que se podría dar con una bastante probabilidad la interacción en este caso de los neutrones muy energéticos con la estructura de la materia entonces si se dan esas condiciones obviamente estos neutrones muy rápidos o muy energéticos perdón tiene una gran probabilidad de hacer de modificar incluso la misma estructura nuclear provocando probablemente reacciones que lleven a escenarios por ejemplo como el del caso de la fisión nuclear entonces luego de eso pasamos por ejemplo a describir los neutrones rápidos los neutrones rápidos por ejemplo son también muy energéticos como ustedes pueden ver van del rango de los centenares de los kiloelectrónvolt o sea las decenas de los megaelectrónvolt y de igual manera tienen la probabilidad de incluso provocar una reacción de fisión pero antes son también susceptibles o son muy sensibles a poder interactuar con los núcleos a través de lo que se conoce como la dispersión elástica y la dispersión inelástica que nos lleva a distintos escenarios en los cuales por ejemplo se ven estados transitorios antes que por ejemplo el núcleo decaiga en un estado más estable por ende los estados excitados y definen justamente lo que se conoce como las resonancias cuando estos atraviesan justamente los núcleos con estas características energéticas bueno de repente los dos que acabo de mencionar son de los casos que de repente no han escuchado hablar no sé de hecho me olvidé mencionar que el primer caso es muy popular en altas energías estos neutrones se producen se producen en escenarios donde uno colisiona partículas a través de los desaludores de partículas en rangos de energías de los tera electronvoltios y obviamente ocurren en escenarios de los rayos cósmicos que van a energías mucho más grandes por eso les decía que estos escenarios en realidad existen pero uno podría imaginar un neutrón tan energético y aún más sabiendo el daño que puede provocar a la estructura a la materia independientemente de lo que este atravese materia viva inanimada pueden imaginarlo los dos otros escenarios si de repente son más conocidos y son los que se conocen como los neutrones epitérmicos y los famosos neutrones térmicos o lentos que como podrán ver las energías al respecto de estos neutrones son relativamente son sustancialmente mucho más bajas de las que habíamos visto inicialmente entonces vamos por ejemplo en rangos de energías para los epitérmicos de .1 kilovolteos hasta centenares de kilovolteos digamos aproximándonos a la región de los neutrones rápidos y estos están caracterizados fundamentalmente de cómo interactuar con la materia a través de lo que se conoce como la captura neutrónica la captura del neutrón donde también podría dar la emisión de por ejemplo radiación secundaria si esto ocurre por ejemplo en el núcleo el neutrón es capturado por el núcleo el núcleo se excita emite normalmente rayos gamma porque está en un estado excitado pero el neutrón se queda dentro del núcleo o incluso podría dar paso a que por ejemplo destierres igual al término un protón y el protón salga también disparado digamos del núcleo y finalmente los neutrones térmicos o lentos que son los más susceptibles a que sean absorbidos por la materia entonces estos normalmente pueden ser absorbidos en rangos de energía que como podrán ver ustedes corresponden a dos órdenes de magnitud más o menos más pequeñas del rango inicial por ejemplo del caso de los neutrones epitérmicos entonces todos estos neutrones por ejemplo si uno podría pensar en las fuentes que de dónde podrían prevenir naturalmente podríamos asociar que estos por ejemplo podrían venir de decaimientos sobre todo y los que son más energéticos podrían provenir por ejemplo de reacciones nucleares sobre todo y los que ya se fuerzan como les decía en el caso de laboratorios con aceleradores de partículas podrías generar neutrones demasiado energéticos o de la naturaleza esperarías que vengan estos de las interacciones con los rayos cósmicos bien entonces dicho esto ahora vayamos un poquito a la descripción de las reacciones nucleares no voy a detener mucho en esta parte como lo hice en la parte introductoria de la descripción de los neutrones pero rápidamente les puedo decir que lo que vimos inicialmente que pueda asociarse a la medición de los neutrones en la interacción de estos con la materia a través de la sección eficaz uno puede verlo justamente para los dos casos o sea qué pasa con los neutrones de bajas energías y qué pasa con los neutrones de altas energías entonces comencemos con los neutrones de bajas energías a qué digamos forma de la función reflejando la sección eficaz que estaría aquí denotada por la sigma y este sigma todo significa la sección eficaz total porque podría ser también la sección eficaz diferencial simplemente nos nos dice qué forma funcional tiene esta sección eficaz que luego podemos por ejemplo verla en términos por ejemplo de la energía que tienen los neutrones y aquí ustedes pueden ver en la gráfica con mayor claridad esta fórmula de acá que se conoce como la fórmula de Breit-Bigner y ustedes pueden ver que la descripción justamente de la interacción de los neutrones en la materia estará caracterizado primero por qué está atravesando naturalmente o sea qué tipo de núcleo asociado a qué átomo en este caso por ejemplo por el caso del CAD-113 y qué características naturalmente va a tener propias porque cada núcleo de cada átomo tendrá características propias por el número de nucleones dentro del núcleo y esto será diferente en términos de la sección eficaz asociada al neutrón atravesando esta materia entonces aquí ustedes pueden ver que se caracteriza por una región digamos de bajas energías donde normalmente se espera que justamente el neutrón se absorba sobre todo recuerden para neutrones térmicos esto es muy probable digamos y esta región sobre todo se ve dominada por la ley se la conoce así la ley del uno sobre la velocidad o la energía es un inverso a la velocidad o la energía que sigue esta regla digamos de la interacción del neutrón atravesando la materia o el núcleo entonces este pico de acá que caracteriza justamente se identificaría de que este ha sido digamos capaz de llegar al núcleo y lo ha excitado entonces estos justamente son los estados de resonancia que les comentaba que ocurren cuando el neutrón es capaz de penetrar el núcleo y recuerden que esto lo hace con mucha facilidad porque es neutro no cinta el campo de Coulomb del núcleo entonces fácilmente penetra en el mismo y el otro escenario sería el escenario justamente de altas energías donde nuevamente en términos de lo que ocurre de las secciones eficaces digamos el ejemplo más claro es de la reacción de fisión aunque no es el único pero esta es la reacción más conocida y la que comentaban justamente describiendo la biografía de Heisenberg que ha sido digamos la reacción nuclear de repente más con mayor impacto en la historia digamos porque ha sido capaz de que nos transforme digamos que nos transformemos la energía del núcleo a energía que podríamos aprovechar ya sea para generar energía eléctrica o hacer una bomba entonces esto tiene que ver mucho con esta reacción de fisión y lo que es en la práctica es una reacción enfocada en la interacción de un neutrón como se provoca esta cuando un neutrón o lanzas neutrones a un núcleo muy pesado que es por ejemplo el caso del uranio 235 y lo que ocurre es que se fragmenta eventualmente cuando se supera o se llega a la sección eficaz de fisión que se llama entonces recuerden que todo esto puede ser entendido y en realidad desmedido así en términos de secciones eficaces es decir la probabilidad que tiene el neutrón de que por ejemplo haga una reacción de fisión o de que simplemente haga de que el uranio se existe no convirtiéndolo por en este caso como se ve en la figura en uranio 236 y este emita o se fragmenta eventualmente en otros núcleos más pequeños obedeciendo esta regla digamos de la reacción donde también se provocan neutrones bueno entonces si hay mucho más detalles sobre esto simplemente mostrarles esta gráfica aquí está justamente la gráfica asociada a la sección eficaz de fisión entonces ustedes pueden ver por ejemplo que en el caso del uranio 235 no hay una sección eficaz de fisión que ocurra literalmente para energías grandes de los neutrones entonces es por eso que se usa la realidad combinada con la sección eficaz del uranio 238 que esta aparece o ocurre cuando se supera un umbral de 1.4 meps para la energía del neutrón donde garantizas que a esta energía tienes una probabilidad de que se pueda fusionar perdón fusionar el núcleo entonces por eso de que lo que se hace es ese proceso de enriquecer el uranio de manera de que combines ambos uranios 235 y 236 y puedes hacer más probable la 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 visibilidad de este bien entonces aquí para que recordemos vemos justamente la ley del inverso a la velocidad donde probablemente se absorbe este pero como el neutrón tiene mucha más energía podría llegar a establecer los estados de resonancia o excita el núcleo pesado y este incluso podría seguir hasta poder dispersarse del mismo e incluso provocar que este se eficiente como mencionábamos bueno entonces esto simplemente les mencionaba para que ustedes se den cuenta de cómo en contexto podríamos entender de que interactúan los neutrones con la materia entonces podemos decir que a este punto de que interactúan tal vez de dos formas cuando estos tienen energía baja probablemente estos se absorben o excitan un poco el núcleo pero se quedan dentro y cuando tienen energía muy grande provoca una reacción de fisión ¿no? bien entonces justamente eso es lo que se aprovecha para que puedan ser medidos entonces como son susceptibles al final pese a que estos no tienen carga son susceptibles a que puedan provocar cambios en la estructura de la materia dado de que puedan excitarla o emitir radiación cuando no están erosionando el núcleo o de hecho lo partan ¿no? entonces se aprovecha para poder medirlos ¿no? entonces aquí les voy a comentar acerca de dos bueno técnicas en realidad que voy un poquito enfocarme en una composición de estas pero son técnicas que se usan incluso hoy en día y una es de las asociadas a las cámaras proporcionales y digamos siendo las cámaras proporcionales más complicadas como las de multi alambres se denominan son simplemente cámaras de ionización así como por ejemplo recuerden el detector más popular de la radiación es el contador Geiger ¿no? entonces estas cámaras de ionización justamente lo que hacen es ser susceptibles al paso de la partícula que es capaz de ionizar el gas ahora ustedes se preguntarán pero el gas se ioniza por el paso de una partícula cargada no neutra entonces ¿cómo es que se pueden detectar partículas neutras? en realidad indirectamente entonces justamente aquí puse de que en realidad si cubres este detector susceptible a la radiación pero del paso de una partícula cargada y quieres inferir en la neutra entonces lo que tú tienes que provocar primero lo que tú tienes que provocar primero es una reacción previa con un material más denso por ejemplo normalmente plomo o algún otro metal denso donde el neutrón interactúe como sabemos que este fácilmente puede penetrar en el núcleo interactúe con el núcleo de este metal denso por ejemplo el plomo no obviamente lo puede excitar y eventualmente del núcleo salga un protón entonces el protón es una partícula cargada y tiene una característica particular porque ha sido prácticamente lanzado del núcleo si vale el término porque ha sido o ha interactuado con el neutrón que lo ha excitado de hecho al núcleo también entonces lo que finalmente se detectaría sería el protón expulsado por la incidencia del neutrón en el núcleo del metal denso algo así entonces es una técnica que se usa y las cámaras proporcionales para este propósito funcionan bastante bien o incluso los mismos contadores Geiger de hecho les voy a mostrar una foto de unos monitores de neutrones más antiguos que están funcionando aún en Chacaltaya y que prácticamente funciona con contadores Geiger y detectando neutrones bien y de los que más me sorprende digamos de los métodos que se han desarrollado al menos en los últimos años son basados igual en métodos de detección de radiación que vienen del siglo pasado recordarán bien el efecto Cherenkov de repente lo han oído hablar justamente lo que sucede cuando nuevamente como una partícula y en particular esta partícula cargada interactúa con la materia antes de que la ionice lo que ocurre es que esta polariza o repolariza el medio que está atravesando porque está descargada y como efecto se produce la emisión de radiación electromagnética que sigue un espectro que es asociado a los así denominados fotones Cherenkov de acuerdo a que lo ha descubierto del mismo apellido entonces esta técnica es demasiado antigua muy popular por ejemplo y usada por Curie por ejemplo y bueno hoy en día se la sigo usando pero lo novedoso es que puedes emplearlo también para detectar neutrones pero a ver ¿dónde puedes provocar el efecto Cherenkov? para empezar tú tienes que tener un medio transparente para que tú puedas ver estos fotones porque en realidad es un espectro que va más allá del visible pero tú puedas medir estos fotones que vienen por ejemplo de este medio transparente entonces lo que normalmente se usa como medio transparente y funciona muy bien es el agua el agua el agua pues el agua incluso purificada mejor aún porque si tiene impurezas este efecto se va haciendo cada vez más difícil ¿no? puede ocurrir porque los fotones se pueden absorber en las pequeñas partículas que podría contener el agua pero bueno entonces ¿cómo se pueden medir neutrones con estos detectores de agua o detectores Cherenkov? entonces la lógica es más o menos la misma necesitas que primero el neutrón como tal tenga la posibilidad de que por ejemplo pueda perder algo de energía si este es digamos medio energético como el que se ve acá en el dibujo y de hecho aquí está proveniendo de una fuente radioactiva que no recuerdo bien cuál es la fuente no la dice aquí pero bueno entonces el neutrón llega al agua en el agua entonces el neutrón ya bastante con bastante digamos probabilidad de que haya perdido energía atravesando este medio medio más denso y no haber sido digamos absorbido por este entonces ingresa en el agua y este va perdiendo aún más energía hasta que se da la probabilidad de que se absorba se absorbe en el agua claro porque lo más probable que ocurra es que se absorbe con un núcleo de hidrógeno entonces esto ocurre y justamente aquí se lo trata de ilustrar y cuando este es absorbido por ejemplo con el núcleo del hidrógeno o sea el único protón se da la emisión de rayos gamma como habíamos visto inicialmente en la sección eficaz para el caso del cambio sucede algo similar pero con el núcleo de hidrógeno entonces esta emisión de radiación gamma al final como ustedes pueden ver es bien energética y como ya estábamos hablando de la emisión del rayo gamma energético entonces lo más probable que ocurra igual en el agua es la producción de pares y finalmente es lo que ocurre entonces el rayo gamma produce pares es decir un par positrón y electrón y nuevamente lo que se mide es una forma indirecta el neutrón en el agua a través de la medida del par positrón-electrón que si estos son capaces de generar fotones Cherenkov que finalmente lo ve por ejemplo un fotosensor que es el fotomultiplicador dentro del detector entonces es una técnica bien interesante que se la usa hoy en día como les decía aquí tienen por ejemplo una referencia de lo que les hablaba bueno ahora si vayamos a los experimentos con esta introducción y más o menos ponerles en contexto de cómo se pueden medir los neutrones voy a específicamente hablarle lo que tenemos en Chacaltaya y lo que estamos pensando instalar a futuro en Chacaltaya bien entonces aquí viene justamente el proyecto Samada Samada viene del acrónimo en inglés de Salt Anomaly Salt Atlantic Magnetic Anomaly Dosimetry at High Altitude es una complicada en la crónima pero en realidad el interés es hacer mediciones de dosimetría pero enfocarlas a las medidas de neutrones en alta cuota o sea en alturas grandes como la de Chacaltaya 5.240 metros y está conectarla con una anomalía magnética que viene en realidad por las características del campo magnético o geomagnético es por eso que también ustedes probablemente hayan escuchado hablar de que en el instituto tenemos observatorios geomagnéticos bueno pues que lo hayan venido a instalar acá o en las cercanías de la parte del continente sur sudamericano perdón tiene una razón y la razón es porque es de interés medir estas anomalías en este caso el campo magnético o geomagnético en nuestras latitudes y coordenadas debido a que es importante esta anomalía esta anomalía se trata de que existe como una menor intensidad del campo y es bien grande porque cubre casi todo el continente americano no sé si lo tengo ahí por la gráfica y llega incluso hasta el africano entonces es grande y justamente nosotros estamos dentro de la anomalía entonces al no haber tanto campo magnético la intensidad del campo en realidad baja entonces las partículas cargadas que vienen fuera de la tierra ingresan fácilmente por estas regiones entonces en otras palabras estamos expuestos a más radiación que viene de afuera entonces ustedes pueden ver acá esta es la página justamente del proyecto aquí una bella foto del laboratorio de Chacaltay aquí está el laboratorio de Chacaltay y voy a comenzar explicándoles ahora sí un poquito tengo que hablarles de los rayos cósmicos habíamos dicho de que en realidad de dónde vienen estos neutrones no vienen de fuentes radiativas que están en las cercanías o de repente porque también es susceptible digamos a medir estos aparatos de esa fuente pero además la conecta o conecta estas fuentes con las fuentes externas y más energéticas que vienen justamente conectadas como decíamos en un principio a estos neutrones que podrían generarse en condiciones muy especiales que son asociadas a estas interacciones de las partículas muy energéticas o sea todo esto finalmente converge en lo que es la física de altas energías y ahí hay una conexión entre lo de las bajas energías que es más atribuible a lo que sucede digamos a la escala nuclear y después ahí tienes lo que sucede altas energías pero lo interesante es que sigues teniendo partículas que son parte por ejemplo del núcleo pero que son muy energéticas entonces que sucede en estos casos ya habíamos visto que suceden cosas que han sido estudiadas en la historia pero que al final están conectadas con este contexto especial de la interacción de estas partículas en escalas más grandes de energías y que nos lleva a hablar de los rayos cósmicos entonces los rayos cósmicos como probablemente han escuchado hablar así muy brevemente voy a un poquito ir a esta a esta gráfica siguen igual en un espectro porque los rayos cósmicos al final es radiación que podríamos encontrar en la Tierra similar sí porque es radiación debida a en este caso a eventos que suceden a escalas más grandes por ejemplo la emisión de toda la radiación que emite el Sol no no lo estoy hablando justamente solamente de la radiación electromagnética que corresponde al espectro visible sino también a la emisión por ejemplo de protones de altas energías o incluso a veces en los solar flares o las llamaradas solares emiten neutrones de altas energías sí y estos son naturalmente lanzados y bueno en todas en todas direcciones y obviamente la Tierra y lo que circunda al Sol está expuesto a esta radiación entonces aquí ustedes pueden ver el espectro y lo que más obviamente te llega del espacio exterior es pues lo que viene del Sol entonces aquí tienes un porcentaje alto de lo que te viene de lo más cercano nuevamente la fuente del Sol y luego esto es flujo en función de la energía este flujo va decayendo siguiendo esta ley potencial y luego aquí tú tienes cambios en las pendientes ¿no? del flujo y esto te indica justamente la procedencia de dos partículas que vienen de más lejos ¿no? justamente rangos de energías que están alrededor de los que se generan artificialmente en aceleradores de partículas hoy en día corresponde a la región de la rodilla en el caso de los rayos cósmicos estamos hablando de 10 a las 6 entre 10 a las 6 y 10 a las 7 Hebs giga electronvoltios ¿no? estamos hablando de escalas muy grandes de energía aquí se estudia justamente la física de la estructura de la materia pero a escalas muy grandes de la energía y esto es de interés porque la estructura de la materia refleja características un poco particulares ¿sí? que son parte de lo que ocurre naturalmente podríamos decirlo y nos ayuda a entender la estructura de la materia en el universo ese es también uno de los propósitos porque se estudia todo desde el punto de vista de lo más pequeñito ¿no? y a más grandes energías ustedes pueden ver que la procedencia es extragaláctica entonces si tienes radiación que te llega por ejemplo ¿no? un protón que te llegue de la fuente extragaláctica solamente que se debe a algo demasiado energético que ha ocurrido en el cosmos ¿sí? que se yo el estallido de una estallida de neutrones ¿no? es un pulsar muy activo no sé aquí ya te conectas muchísimo con lo que es la astrofísica de altas energías o que también se conoce como la astronomía de altas energías si solamente te enfocas en medir por ejemplo rayos gamma de altas energías que también pueden tener procedencia galáctica o extragaláctica ¿sí? es una nueva forma de hacer astronomía también el laboratorio pionero en este campo ¿sí? pero bueno volvamos a los rayos cósmicos solares que son los que nos importan más para el contexto de los experimentos que les estoy comentando entonces como la mayor parte de la radiación que te llega de los rayos cósmicos es del sol entonces tú te esperas de que esta actividad sea reflejada en la tierra de alguna manera si te enfocas a medir solamente esta radiación que viene del sol ¿no? bueno y antes de que pase esta parte noten de que hay un porcentaje pequeño pero no no despreciable de que también encuentras partículas alfa es decir núcleos de helio que te llegan literalmente como rayo cósmico e interactúan en lo alto de la atmósfera y un porcento de los otros elementos que también están ahí son núcleos pelados que están viajando en el espacio exterior y que tienen y son de hecho energéticos porque puedes encontrar igual un hierro de centenares de giga electronvoltios que te puede llegar a la atmósfera y te puede provocar un montón de radiación ¿no? entonces ¿de dónde justamente vienen y por qué se explica de que hay estos núcleos pelados de un montón de elementos? bueno eso tiene que ver mucho con los procesos en los cuales estos se crean en las estrellas ¿no? bueno esto es tema de otra para otra ocasión si ustedes quieren pero las estrellas son las que producen estos elementos incluso pesados ¿no? por eso son tan importantes finalmente el rayo cósmico cuando logra penetrar la atmósfera de la Tierra ¿qué es lo que ocurre? ocurre una reacción nuclear también como tienen tanta energía o sea no solamente como habíamos visto en términos de acciones eficaces la probabilidad de interactuar pues para una partícula partícula neutra es solamente pensada por la partícula neutra en realidad es más pensada por una partícula cargada que tiene una mayor probabilidad de interactuar con la materia ¿por qué? porque al tener carga es más susceptible de interactuar con la misma debido a que es susceptible de interactuar a través de la fuerza electromagnética ¿no? o sea puede interactuar incluso a escala molecular entonces ¿qué es lo que ocurre cuando tiene mucha energía? probablemente una reacción nuclear o sea una partícula cargada literalmente supera el campo de Coulomb del núcleo del qué sé yo digamos del núcleo de nitrógeno en la atmósfera ¿no? y colisiona literalmente con el núcleo de nitrógeno y lo que se produce es un chubasco de partículas una lluvia de partículas que finalmente llegan hasta naturalmente dependiendo de la altura hasta el nivel del mar entonces si te encuentras más alto en este caso la figura viene del monte blanco pero imagínense en Chacatá estamos a 5200 metros o de hecho nosotros vivimos en un lugar alto entonces todo el tiempo nos está llegando mayor radiación que cualquier otra parte del mundo ¿sí? entonces noten bien que en la radiación que se forma secundaria por el rayo cósmico pues hay la componente adrónica es decir que se crean protones, neutrones que aquí están hay toda la componente electromagnética y las otras partículas exóticas que se estudian ahora en más detalle en los aceleradores de partículas simplemente hago recuerdo y destaco aquí están los pirones cargados que justamente han sido detectados ¿no? en nuestro laboratorio a finales de la década de los años 40 y lo que lo ha llevado e impulsado a su popularidad hasta hoy en día bien entonces volvamos al experimento Samada entonces Samada mide todos los neutrones que le llegan ya sean de los elementos radiactivos que se encuentran en la montaña como también la influencia de los rayos cósmicos y ese es el propósito justamente tener una medida dosimétrica de lo que sucede en alta montaña bueno esperando más que esta influencia sea por la de los rayos cósmicos ¿no? pero enfocada nuevamente en medir neutrones entonces la técnica que se usa que aquí está mostrada en la foto son técnicas relativamente modernas porque van a ver que los detectores son relativamente pequeños ¿no? y esto es gracias a que se utilizan estas cámaras proporcionales que tú puedes hacer tubitos más pequeñitos digamos si lo piensas en una simetría cilíndrica y lo pones por ejemplo dentro de estas esferas que es el caso de los bone spheres o lo colocas dentro de esta suerte de cilindro más grande que es una cosa como termo que se llama remcounter que es exactamente lo mismo que tienen estas esferitas solamente que ustedes pueden notar que aquí tienes una y aquí tienes ocho ¿eso por qué? porque el tamaño de las esferitas justamente están pensadas para que te puedan medir todo el espectro o sea el espectro de la componente menos energética perdón o sea en otras palabras es capaz de medir neutrones epitérmicos y térmicos y también te pueden medir los neutrones rápidos y bueno por supuesto si sucede algún modo energético entonces las esferas grandes son las que son capaces de medir ese tipo de eventos entonces internamente en el núcleo de estas esferitas me olvidé decir las esferitas están hechas de un material rico en hidrógeno normalmente esto es una técnica que se utiliza para poder hacer que se pierdan pierda energía los neutrones pero sin que estos sean absorbidos a no ser que sean demasiado demasiado débiles o demasiado lentos como vimos en el caso del agua pueden ser absorbidos y pierden energía eventualmente hasta que llegan al núcleo más denso donde se espera de que interactúe con el núcleo de plomo y nos extraiga un protón del núcleo y lo que finalmente mide la cámara proporcional o la cámara de ionización al fin de cuentas es el paso del protón entonces es una medida indirecta entonces aquí tenemos los 8 esferitas y les expliqué porque tienen distintos tamaños y aquí está la electrónica bien reducida también este es el digitalizador de 8 canales por cada una de las esferitas y el alimentador de alto voltaje a la cámara proporcional y la PC de adquisición y en el otro caso algo similar solamente que es centrado en este en este cilindro más grande aquí tenemos también otro más pequeño que es capaz de medir el espectro aunque no con mucha precisión como lo hace este otro caso de las esferitas pero eventualmente y al ser tan pequeñito le llegan neutrones también y puede medirse el espectro y este es en realidad este aparatito de acá es el que te puede hacer la conversión de la medida en dosis que es lo que finalmente se quiere o sea se quiere asociar la energía del neutrón energía depositada del neutrón por el detector y verla en términos de dosis entonces aquí les puedo mostrar algunos datos de los que se han ido tomando en tiempo real por ejemplo aquí está esto está funcionando desde en particular este de acá que es el Wendy está funcionando desde diciembre del año pasado y las esferitas están funcionando desde marzo de este año aquí ustedes tienen justamente ya los aquí están los valores de la dosis la tasa de dosis en las unidades que éstas se miden por hora microsiebers y el ciber es una unidad de medida de justamente la dosis calculada en función a la energía depositada de en este caso el neutrón en el detector este bien aquí tenemos otras por ejemplo variaciones que se tienen con la dosis y por ejemplo otros parámetros por ejemplo como el de la presión que también se la mide simultáneamente porque lo que pasa es que si la presión aumenta entonces tú tienes un cambio en el comportamiento del flujo de las partículas que llegan en este caso los neutrones también se ven afectados por esta por esta interacción con el medio en general en términos de la presión y esto es importante de corregirlo entonces entonces esto es importante luego aquí tenemos ya un cálculo por ejemplo de el flujo como les comentaba aquí está número de partículas sería el número de neutrones por centímetro cuadrado por segundo y por unidad de energía que va siguiendo como ustedes pueden ver es muy parecido a la gráfica de la sección eficaz que les mostraba que puede ser inferida de aquí bien entonces este es el proyecto Samada tal vez algo más de historia ha sido justamente los instrumentos que miden la dosis han sido instalados en diciembre del año pasado esta colaboración me olvido decir está hecha por un grupo de investigadores de Italia de central principalmente de una universidad es la Universidad de Torino a través del Instituto Nacional de Física Nuclear el IGNFN es un acrónimo italiano que ellos tienen en toda Italia y cada sede en este caso la de Torino es partícipe de este proyecto y de hecho es los que están financiando el mismo y el mismo caso de las Bundeswehrs pero en otra sede que es la de Frascati entonces si quieren más tal vez detalles para no extender más pueden visitar ahí les dejo los enlaces y pueden darle una mejor digamos búsqueda digamos de información del sitio web que más les puedo decir así esta es conectada con aquí hay una bonita historia del autor de física cósmica de Chacaltaya tenemos fotos inéditas aquí está la del decaimiento del pión y que nos nos conocen en el mundo por lo que ha ocurrido en el laboratorio principalmente a finales de la década de los años 40 en realidad mucho mucho antes de que este laboratorio sea fundado formalmente en 1952 entonces no muchos saben esta historia y siempre que tengo oportunidad de comentarla la digo así en breve para que tengan más curiosidad acerca del laboratorio de Chacaltaya y la importancia que este tiene en el contexto internacional ahora les comento del monitor de neutrones que ahora es parte del experimento Samad eso es justamente como perspectivas lo tenemos que calibrar e incluir en este momento sigue tomando datos este es un monitor de neutrones que ha sido instalado por por una comisión canadiense no se lee muy bien aquí en la foto pero es de la organización es como la responsable de energía atómica o algo así de Canadá hoy en día creo que es la como se llama esta otra institución me acuerdo y son los que vinieron a instalar en la década de los 60 este monitor de neutrones justamente con los propósitos de estudiar la actividad solar fundamentalmente como es el caso del otro que les voy a mostrar entonces es por eso que luce así de grande además de que de cubrir un área grande cada uno de estos son tubos geiger son 12 tubos geiger que están funcionando miren más de más de 50 años y bueno la electrónica ha seguido cambiando en el tiempo porque obviamente esto ha iniciado con una electrónica re re básica y justamente cambios que estamos haciendo al monitor de neutrones de manera de ver que ésta sea más actualizado desde el punto de vista de la electrónica pero los tubos geiger siguen activos y está ya en paso de una calibración definitiva el detector lo bueno es de que está tomando datos y los datos conectados con lo que están observando nuestros colegas actualmente de Samada que están en este cuarto de acá este control room de Samada y este control room adjunto digamos al ambiente se ha podido encontrar una correlación en lo que están también observándose y es por eso que ha despertado interés también de la colaboración de Samada por tomar o retomar digamos del lleno si vale el término el detector y recalibrarlo para que podamos medir simultáneamente y como tiene dimensiones muy grandes entonces te puede fácilmente recrear el espectro de los neutrones que se están midiendo en este momento y es susceptible a la es más susceptible digamos a cambios más 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 pequeños en el tiempo que pueden ocurrir por ejemplo con la actividad solar así que ha sido justamente el propósito de la instalación de este monitor de neutrones en Chacaltay entonces este es el famoso NM64 que alguna vez los estudiantes han debido ir un montón de veces en las reuniones este es el famoso NM64 que está funcionando más de 50 años sí ah bueno tal vez algún detalle que no he mencionado estos son tubos y la idea de la detección de los neutrones es la misma que encontrarán similitudes con lo que les he mostrado anteriormente aquí igual contamos con un material que es el moderador de los neutrones porque al final no solamente quieres enfocarte en los neutrones quieres hacer un enfoque de la detección indirecta de los mismos porque estos son tubos Geiger son susceptibles al paso de una partícula cargada el neutro es una partícula neutra entonces como la haces entonces primero lo modernas a manera que pierda energía y con una mayor probabilidad de que en la parte igual cilíndrica que recubre todo el tubo Geiger esto tiene más o menos como un metro setenta centímetros de largo el tubo y tiene un núcleo de plomo que lo rodea entonces el neutrón interactúa con el con el plomo con el núcleo y lo que hace es finalmente después de un protón que es lo que mide el tubo Geiger es una medida indirecta del neutrón o del paso del neutrón bien y finalmente ah me olvidaba decir finalmente ustedes se preguntarán antes de ir al otro monitor pero a ver si se tiene este flujo de partículas que vienen de los radios cósmicos y obedece este espectro donde mayormente tenemos el flujo que viene de los protones que por ejemplo son emitidos por el sol más o menos en qué medida tenemos nosotros a cierta altitud aquí por ejemplo tenemos una referencia a setecientos gramos por centímetro cuadrado que equivale poco más más bajo de lo que nosotros vivimos por ejemplo en Chacatay son 500 gramos de centímetro cuadrado gramos por centímetro cuadrado y bueno llegando hasta el nivel del mar que obviamente se va haciendo este número más grande llega hasta mil entonces podemos pensar de que este esta referencia del flujo que se tiene o de la intensidad perdón que se tiene de estas partículas y prestamos atención de neutrones que llegan por centímetro cuadrado cada segundo y por unidad digamos de estereo radian de ángulo sólido ustedes pueden ver que el número no es despreciable entonces esta radiación es continua cada segundo entonces te llegan neutrones te llegan protones con una menor digamos intensidad te llegan muones te llegan rayos gamas y te llegan electrones entre otras partículas que habíamos visto entonces lo que se hace justamente para poder calcular estas densidades que habíamos visto perdón flujos que habíamos visto de los neutrones es justamente ser susceptibles a esta intensidad que uno esperaría de encontrar a la altura que nos encontramos y hay referencias bibliográficas pero justamente es estar retomando la medida en alta cuota o en altitud para tener referencia de aquí en el futuro o sea cuánto realmente cuánto realmente tienes de intensidad de neutrones a la altura de Chacaltaya y eso justamente se puede volver a medir con mayor precisión hoy en día con los instrumentos que existen y dar a conocer a la comunidad en general y conectarla con la física que tú quieras bueno entonces voy a terminar con la descripción del último experimento que es un experimento igual del cual no se habla mucho pero es muy importante y que igual tiene bastantes años es más digamos moderno que este otro pero es un monitor de neutrones que es parte de un de un de una red de monitores en el mundo en su época también lo fue el otro pero no sé muy bien por qué y cómo se conectaba con esta red creo que pertenecía a otra red pero esta red que involucra este otro monitor de neutrones es parte de esta International Solar Neutron Telescope Network que ustedes pueden ver que sobre todo en base a una iniciativa japonesa que parte de instalar un monitor de neutrones en el monte Noricura a 2770 metros y luego esta ha sido extendida haciendo una colaboración internacional grande no ha sido instalada en el Tíbet por ejemplo otro en Suiza otro en perdón este en Suiza luego en Sierra Negra en México este también lo tenía en radar de hecho tenemos colegas que han trabajado en esta en este solar este monitor de neutrones en Sierra Negra y bueno y el que nos interesa digamos que ha sido instalado en Chacaltaya y ustedes pueden ver que no es no es tan viejo digamos del pasado siglo pero ha sido instalado en 1992 y sigue funcionando hasta la fecha y bueno cuál ha sido el propósito el propósito ha sido justamente de hacer física solar entonces creo que a este punto para ustedes ya no es extraño de que se puede hacer física solar midiendo neutrones porque nuevamente si nosotros revisamos el espectro de los radios cósmicos y nos concentramos en esta parte del del espectro en realidad el mayor flujo corresponde a lo que te viene del Sol y eso es intuitivo porque de las fuentes externas altamente activas desde el punto de vista de emisión de radiación o de partículas es el Sol justamente entonces es intuitivo de que esto ocurra de esta forma entonces si tú te instalas una red de estos monitores de neutrones que solamente están enfocados sobre todo en medir los neutrones que son asociados a esta actividad solar y esto te lleva por ejemplo a lo que es la modulación solar de los rayos cósmicos también se estudia también se estudia la anisotropía de los mismos que es provocada por la actividad del Sol entre otros temas entonces es de vital importancia y esa es justamente una de las razones de por qué ha sido instalado el monitor de neutrones en este caso podemos pensar en la segunda generación del que les he mostrado que es este el caso de el simplemente se llama Solar Neutron Monitor nada más pero pertenece a esta red al menos yo lo conocí así pero bueno entonces esta red aquí está ustedes viendo ha sido muy popular en esa década de los años 90 tenemos un convenio firmado que está actualmente activo esto lo he podido confirmar con la Universidad de Nagoya esto sigue y hay un interés muy grande porque se dé una continuidad con este Solar con este monitor de neutrones porque en la técnica que ustedes podrán ver aquí brevemente les explico no es una técnica no es una técnica que tenga una cámara proporcional o que sea una técnica basada en lo que les había mostrado de tanque Cherenkov en realidad aquí es una técnica basada en centelladores que usando el mismo principio de detección pero usando centelladores es decir nuevamente tenemos que los neutrones podrían interactuar por ejemplo con el centellador por supuestamente no tal vez podría ser absorbido si este tendría no sé mayor grosor pero estos no tienen ese propósito sino que es igual el de una medida indirecta del mismo porque este interactúa por el plomo que está circundando este paralel epípedo de detectores entonces también puedes hacerlo naturalmente con un centellador sería digamos el mensaje principal de esta técnica entonces de hecho el detector se haya colocado encima de la cámara de Bruno del cuarto de Bruno Rosy o esta es la galena no sé si han visitado Chocal todavía pero esta es la famosa galena que circunda una suerte de búnker a lo que se conoce como la sala de muones de Bruno Rosy ha sido justamente pensada para eso en su época para que únicamente te centres en mini muones y te olvides de la radiación ¿no? o de la otra radiación y en este caso te sirve también para medirte en neutrones y te aislar y aislar también porque en este caso no te estarías siendo susceptible a los neutrones que probablemente digamos lleguen de la de la montaña y únicamente te estás enfocando a los neutrones que te llegan de 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 la actividad solar ¿no? entonces es ¿por qué ha sido instalado ahí justamente encima de la cámara de Rosy ¿no? bien entonces bueno con esto último tal vez me gustaría terminar diciéndoles de que dentro de las perspectivas que tenemos es por un lado este el monitor de neutrones es el grandote y es parte de la colección Samada lo estamos incluyendo como parte digamos de las medidas experimentales de hecho ya está ya se están correlacionando las medidas ¿no? entre los que están proporcionando los detectores pequeñitos recientemente instalados y lo que está proporcionando el grandote pero estamos tenemos que actualizar un poco la electrónica y la existen adquisición de datos pero está funcionando afortunadamente y luego ahora nos estamos enfocando en este otro que igual se ha estado parado por un tiempo porque igual tiene un problema en electrónica el DAC es un poco antiguo hay que hay que un poco modernizarlo pero el detector al menos por el interés de de la red esta que les comentaba personalmente los japonés me dijeron que se necesita activarla porque está en este momento desconectada ¿no? entonces estos siguen operando se está operando 70 años ¿no? y estos de acá igual están operando décadas entonces el nuestro se ha parado a más o menos hace unos 10 años o algo así bien pero bueno en nuestras perspectivas es volverlo a a reactivar bueno eso no implica un trabajo muy sencillo pero bueno se puede hacer y también esa es una más una más iniciativa personal me gustaría llevar un detector cherencofa y de hecho estamos calibrando en el laboratorio para poder también hacerlo susceptible a la medida de neutrones de momento estamos más calibrando para la medida de muones pero este naturalmente también puede ser susceptible ¿no? a la medida de neutrones como hemos visto entonces con eso me puedo puedo decir que hemos concluido con la charla estimado Brian muchas gracias atento a sus preguntas gracias doctor gracias por la exposición y por presentarnos el proyecto que para algunos tal vez no lo conocían hasta ahora mientras están pensando sus preguntas les decimos a todos que si alguien quiere hablar en el micrófono pueda levantar la mano y les vamos a dar paso también pueden escribir su pregunta en el chat tal vez doctor algo que siempre hacemos y pedimos al invitado y no va a ser de otra manera también si nos puede contar un poco también de su experiencia profesional de su formación hay muchos que están haciendo o pensando hacer una maestría un posgrado o dedicarse a una línea en específico de investigación y siempre es refrescante o ayuda a tomar decisiones escuchar esto de de los expertos que invitamos entonces nos gustaría tal vez que nos comparte un poco sobre eso mientras van buscando ok si muchas gracias por darme la oportunidad de contar acerca a ver yo bueno he sido egresado a la carrera de física el año 2007 el 2008 estaba iniciando el doctorado en Italia y el doctorado lo concluí el 2011 inicios a finales del 2010 el 2011 en realidad me dediqué al postdoc afortunadamente no estuve no pasó mucho tiempo digamos para poder que me puedan recibir nuevamente en otro proyecto en el postdoc y me quedé desde el 2014 que finalmente es el año en el cual me animé a venir entonces a ver en qué he hecho mi posgrado pues lamentablemente soy de los pocos que han hecho el posgrado en física de partículas más que todo enfocado en la parte de experimentar de detección de partículas mi entrenamiento más ha sido de desarrollo de detectores de partículas por eso digamos para este tipo de entrenamiento no es muy no es muy ajeno digamos hablar de que si quieres detectar partículas cargadas o partículas neutras así siempre nos entrenan con las metodologías y las estrategias que se tienen para poder aprovechar de la tecnología que también avanza a pasos agigantados y poder implementar esta nueva tecnología en el desarrollo de los detectores esto es bastante desafiante porque siempre tienes que estar actualizado eso no ocurre únicamente en esta área pero especialmente digamos en lo que es la detección de radiación hay que estar muy atento a lo que tiene digamos de novedades sobre todo de la parte de la electrónica y en mi experiencia a ver qué les puedo decir he visto la formación de físicos de partículas incluso que que hacían cosas bien específicas como por ejemplo fenomenología y teoría he podido y he tenido la satisfacción interactuar con físicos muy de alto nivel en el CERN luego en el INEFEN en Italia también ahí me he dado cuenta del nivel que tienen los italianos también bien respetados en el mundo así como los alemanos o los franceses tienen su tienen su prestigio en las universidades de hecho la universidad más antigua de toda Europa está en Italia es la de Bologna de data del siglo XVI si no me equivoco y bueno teniendo una escuela así tan grande realmente ha sido una experiencia muy 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 interesante y amplia para mí porque realmente la primera impresión que he tenido cuando he llegado a Europa es de que todos los europeos creo que son genios pero en realidad tienen una preparación muy metódica una preparación muy muy amplia y también muy específica en las áreas sobre todo científicas entonces si los europeos se van a finalmente especializar en algo puntual o sea llevan materias bien específicas nuestra preparación es un poquito más genérica pero bueno no es mala nos permite justamente desenvolvernos bien en esto en ambientes de alto digamos nivel y no es de extrañarse porque justamente nosotros venimos haciendo ciencia de alto nivel a través del laboratorio décadas desde 1952 prácticamente antes de que exista la facultad y la misma carrera entonces las personas que han pasado por el laboratorio de física que son la mayoría que están afuera una minoría estamos aquí realmente han tenido una escuela muy muy buena yo diría entonces eso primeramente podría decir y tal vez para terminar en mi experiencia he visto de que formarse en la parte experimental no es no es complicada pero es de bastante necesitas aprender un montón de habilidades yo nunca presté atención de que dedicándote a la parte experimental por ejemplo tendrías que saber mucho de electrónica mucho de por ejemplo programación al inicio de hecho de mi doctorado he estado haciendo cosas más que todo electrónica y de informática y no hacía nada de física y decía en qué momento yo hago física pero luego me di cuenta de que era parte del proceso entonces todo esto es necesario saberlo porque al final cuando tú haces el diseño experimental de un detector por ejemplo tienes que saber mucho de varias cosas y ahí ya la especialidad que tú quieras no te especializas en la parte más del desarrollo de la electrónica o en parte más del desarrollo del DAC que es mi especialidad por ejemplo yo soy más especialista en el desarrollo del DAC y tienes mucho de electrónica pero bueno yo no llego al nivel de programación de FPGAS por ejemplo y y vas digamos diseñando el detector con el propósito físico entonces aquí he aprendido de que no tiene mucho sentido diseñar las cosas no tiene un propósito soy intuitivo pero a veces nos perdemos un poco a veces hacemos un experimento y decimos ahora qué quería hacer el experimento y nos perdemos entonces lo que sí hay que tener claro es el objetivo físico entonces el objetivo físico es por ejemplo medir neutrones ya cómo medimos neutrones bueno tenemos varias opciones y qué es lo que queremos medir de los neutrones queremos medir de energías altas de energías bajas qué queremos hacer y para qué queremos medirlos y con qué límites no sé todo uno aprende a a diseñar digamos el aparato experimentar según los propósitos que uno tenga propósitos científicos que uno tenga y también de mi experiencia he trabajado mucho en colaboraciones muy grandes de miles de personas hasta yo el doctorado lo hice con Alice uno de los experimentos en el LHC el postdoc lo hice en antimateria en un experimento mucho más pequeño y bueno ahí aprendí muchísimo de técnicas experimentales por ejemplo para el área nuclear y es ahí donde me he aprendido muchísimo en realidad he aprendido creo que muchísimo más que en el doctorado en cuestiones de detectores en el postdoc porque me han puesto la responsabilidad del tag de uno de los experimentos de antimateria ahí en el ser el experimento se llamaba bueno se sigue llamando AEGIS bien eso te podría decir gracias doctor vamos a ir dando paso a los que están levantando la mano como Ricardo Cardona por favor está activado desactivado su micrófono tiene que activarlo voy a se escucha ¿no? si se escucha bueno en primer lugar en primer lugar agradecer la charla que ha sido muy agradable y ahora yo también yo soy ingeniero industrial y he entrado al club de física nuclear de tal forma que creo que nos vamos a ir viendo pero quiero un poco preguntar en función de la historia mis compañeros de curso que se dedicaron a esta física y que manejaban en este laboratorio de física fueron Belarde también fue Pedro Pereira y fue Jorge Davalos Brozovic pero me interesa mucho la historia de Pedro Pereira que se ha dedicado a la energía nuclear física nuclear en México a ver si se sabe algo de él y la otra bueno cuando éramos estudiantes en los años 70 y hacíamos prácticas en el laboratorio de física cósmica en Chacaltaya pero había mucha nieve prácticamente caminábamos sobre nieve para hacer las prácticas el bus nos dejaba a 300 metros yo me acuerdo de esas prácticas y bueno y mis compañeros que algunos de ellos que se han dedicado a la física ¿no? y la y la otra pregunta que a mí me interesaría es formar un grupo que se dedique a coordinar con ABEN la agencia boliviana energía nuclear porque ellos acaban de firmar un acuerdo con la el politécnico de Milán la universidad politécnica de Milán para poder ver la posibilidad de establecer reactores electro para reactores nucleares para la generación eléctrica o sea hay la intención de hacer energía electro nuclear en Bolivia que es una aplicación práctica y también continuar con los rusos con Rosatom en la medicina nuclear y aplicaciones con fines pacíficos entonces todo esto se va sumando más la experiencia tan agradable que tienen ustedes ya en física en Cotacota todo esto va sumando y me alegra que se haya retomado toda la física de partículas sobre todo los rayos cósmicos los neutrones que el espacio es el acelerador natural que tenemos que son los neutrones porque acelerar partículas más pequeñas son esos aceleradores que hay en Suiza en Francia que van hasta el neutrino que no creo que tengamos todavía esa capacidad pero si estamos asociados con Rosatom con Rusia con Aven hay experiencia como usted dice de muchos físicos en el exterior en Europa en México posiblemente en Estados Unidos entonces este esas eran las preguntas no si se puede coordinar para fines pragmáticos o sea la producción de electricidad además energía limpia que ayudaría a la matriz secundaria de generación eléctrica que ya es bastante limpia en Bolivia hidroeléctricas energías renovables alternativas geotérmicas incluso biomasa entonces esto sumaría y eso yo lo acabo de ver se ha firmado el acuerdo el ministro de hidrocarburos y energía Franklin Molina ingeniero Franklin Molina en Milán y la y la presidenta de AVEN Hortencia Jiménez entonces si usted conoce todo esto que nos podría decir de este panorama de confluir con con los esfuerzos del ministerio de energía hidrocarburos gracias muchas gracias si este mire en realidad nosotros hemos estado muy de cerca de la creación de la AVEN de hecho hemos asesorado en varios aspectos y hemos seguido todo el proceso desde prácticamente su creación conozco muy bien a la ingeniera Hortencia Jiménez en esa época también está muy químico que es que es igual dueño creo que accionista también y emprendedor de este centro de radiación en Mayasa del centro oncológico doctor Vera entonces de hecho hemos venido interactuando con ellos todos estos años tal vez en los últimos dos años me debería decir que sí se ha un poquito paralizado esta interacción no sé por qué porque la verdad es que hasta antes de la pandemia incluso les hemos hecho un servicio ahí en el alto hemos ido a hacer una medición de la radiación ambiental en lo que es el distrito nuevo donde están ahora construyendo las instalaciones y la verdad no sabría decirle por qué por qué se habrá dado este alejamiento con los de la AVEN pero bueno por supuesto podemos interactuar de hecho estamos bien predispuestos a poder colaborar y de hecho también a poder yo creo que es importante que formemos estudiantes en el área históricamente el laboratorio ha sido una herramienta principal en la preparación de estos estudiantes que han ido incluso al área nuclear porque hay un punto común que yo creo que nos una a todos los que somos parte de este laboratorio y es justamente la parte de la instrumentación la parte de la instrumentación que usan los que hacen rayos cósmicos o los que hacen partículas o los que hacen nuclear es exactamente la misma entonces todos los procedimientos exactamente todo lo que uno aprende para poder medir radiación lo aprenden todos estos profesionales entonces yo creo que podemos y tenemos un gran potencial en formar académicamente y de alto nivel me animaría a decir profesionales en la parte instrumental del área nuclear gracias por la respuesta doctor tal vez gracias dando bueno el club de física nuclear ha trabajado bastante con la agencia boliviana de energía nuclear es más nos han dado charlas para ver cómo ellos han estado trabajando también de cada uno de los sectores que va a tener el centro de investigación de tecnología nuclear y bueno está bienvenido Ricardo para participar igual y tener acercamientos pero quería pedir que doctor de la segunda de la primera que hizo si tal vez nos puede comentar sobre el Pereira el doctor Velarde un poco de la historia también para que puedan conocer los otros participantes si este bueno yo a los que mencionaba el ingeniero no 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 personalmente no los tengo en el radar pero si les puedo mencionar que o sea tenemos mucho en común con la historia de ingeniería de hecho a raíz digamos de la historia del laboratorio que estamos justamente haciendo una revisión histórica de todas las documentaciones con un grupo de historiadores que estamos con los cuales estamos trabajando nos dimos cuenta de que por ejemplo geofísica sale que también con la facultad entera sale promovida digamos impulsada de este laboratorio la facultad de ciencias las carreras científicas entonces lo que queremos hacer es justamente una una revisión histórica que nos lleve a una reedición de una única referencia bibliográfica que existe de la misma que la ha escrito justamente uno de los de los que han trabajado en el laboratorio y ha sido también autoridad en una época del laboratorio es el doctor Escoba o perdón el doctor Aguirre entonces Carlos Aguirre entonces él creo que está en Panamá no está en el país y como les decía una buena parte de los que han sido partícipes de la historia del laboratorio o sea como estamos hablando de un laboratorio de más de 70 años hay muchas personas que están muy mayores hay otros que de repente ya también se han despedido de la vida así que sí es decir los estamos rastreando poco a poco de manera de que podamos tener también mayor información porque hay mucha riqueza digamos desde el punto de vista histérico de este laboratorio y bueno bien nos queda claro el contexto científico del cual juega incluso hoy en día el laboratorio con los nuevos proyectos que tenemos en el pasado ha sido relevante para la historia de las ciencias o sea sin ir digamos más y dilatando más esto vuelvo a mencionar el descubrimiento del peón o sea si no se hubiese descubierto el peón en el laboratorio bueno probablemente lo hubiesen descubierto en otro pero si no se hubiese descubierto no hubiéramos entendido cómo funciona realmente el núcleo hoy en día entonces prácticamente nuestro laboratorio ha sido partícipe de el esfuerzo exacto y de reescribir los libros de física literalmente porque hasta hasta finales de la década de los años 40 todavía estábamos creyendo de que erróneamente el núcleo no funcionaba y no tenía nada que ver con los espiones en realidad no estábamos entendiendo bien la fuerza nuclear pero luego descubrimos y terminamos entendiendo lo que realmente es la fuerza nuclear postulado por este japonés también famoso Yukawa perdón el otro ingeniero que le mencionaba era Gastón Mejía ah Gastón Mejía ah él también él también se fue a Santa Cruz y estuvo dirigiendo allá él está viviendo allá y está pero bien mayorcito hemos tomado gente anterior inclusive a los 70 que es mi generación pero bueno la última pregunta que yo le hacía según la matriz energética de europea los europeos han planificado mal y eso se están dando cuenta ellos ahora porque han vuelto al carbón el único que ha planificado más o menos bien es Francia que tiene energía plantas nucleares los alemanes han cerrado sus plantas nucleares sobre todo los verdes que decían que había que cerrar pero ahora otra vez quieren retomar ¿por qué? porque se ha visto que no hay alternativa a eso mientras les falten los combustibles fósiles ¿no? y no tengan toda la energía alternativa que habían prometido incluso en las conferencias COP de París y todas las que se han dado posteriormente nos han prometido energía limpia a todo el mundo la agenda 2030 de la ONU o de ese es energía limpia a todo el mundo y que van a financiar eso es la Unión Europea pero ahora como Europa se encuentra en guerra se han olvidado de financiarnos entonces salvo algunas plantas solares en Oruro en eólicas por aquí por allá en Guarnes pero a lo que me voy es si habría ese apoyo que se le puede dar al gobierno de de hacer de ver la tecnología amigable por supuesto de generación eléctrica eléctrico nuclear yo yo lo he solo visto en Alemania he estado 30 años en Alemania soy profesor de la Universidad de Berlín 30 años de posgrado y he trabajado en la Embajada de Bolivia también como consejero científico he visitado muchas plantas nucleares en Alemania bastante amigables gracias por tu pregunta va a haber otros momentos también para que podamos discutir estos temas correcto incluso comentarte que hoy tuvimos contacto con el foro nuclear español que muy posiblemente participe también del congreso y ahí van a poder vamos a poder discutir perdón gracias muchas gracias más bien para no desviarnos mucho del tema de hoy entonces voy a dar paso también a Miguel Ángel por favor para que pueda hacer su pregunta respecto al tema y muchas gracias otra vez Ricardo gracias a ti perdón por excederme no se preocupe Miguel te pregunta está bien muchas gracias mi nombre es Miguel Callevar Ugarte soy tesista de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Casera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales también formo parte de las sociedades científicas facultativas de caseras y también la sociedad científica del departamento de ciclo básico de la FNI por el cual también llegó la invitación para que pueda participar miren les comento que mi tesis se llama propuesta de directrices para el aprovechamiento de los recursos rurales del municipio de Santuario de Iquillacas en este municipio se ha encontrado que se encuentra parte el distrito de Cotaje 2 entonces se encuentran unos yacimientos como la mina Amistad la mina Cotaje que tienen contenidos interesantes de yacimientos 21 mil por ejemplo 400 de norte 0.45 de uranio esta información la hemos obtenido mediante la COBOEN y también hemos ido a averiguar a la AVEN entonces hay unas actividades que están desde la AVEN al caracterizarlo como recurso estratégico del estado entonces allá como municipio hemos identificado que tenemos los recursos necesarios en uranio pero faltarían lo que es la inversión y más estudios relacionados que podemos aprovechar realmente con lo que es los recursos renovables o alternativos en base a la fisión nuclear entonces de alguna parte yo estoy agradecido de poder haber participado y de alguna manera también hacer contactos con los medios que están proporcionando para fortalecer más mi investigación y también considerarlo como fundamento teórico parte de la bibliografía no tengo ninguna otra consulta más que todo reiterarles el agradecimiento y la felicitación a los organizadores saludos de este oruno y muchas gracias gracias voy a leer la pregunta de Clara que dice ¿a qué altura se encuentran las partículas primarias antes de interactuar con los átomos la atmósfera antes de convertirse en partículas secundarias? aquí en realidad esto juega un rol importante con con el se denomina libre calibro medio de las partículas antes de por ejemplo interactuar respecto a la energía que tienen con el núcleo por ejemplo ¿no? del de algunos de los elementos de la atmósfera pero normalmente podemos decir que en promedio la interacción primaria ocurre entre los 15 y 20 kilómetros sobre la superficie del mar ¿no? entonces justamente si vas ¿no? midiendo esta radiación en lo más alto te vas acercando más a la a la fuente por decirlo así ¿no? o al mayor flujo de ciertas partículas que podrías encontrar a en la altura por ejemplo de Chagaltaya es por eso que por ejemplo un flujo mayoritario de piones encontraría ¿no? en Chagaltaya y es la razón por la cual han venido a medirlos acá en lo alto de la montaña porque como no habían aceleradores en esa época entonces la única fuente era la de los rayos cósmicos ¿no? y hasta el nivel del mar llega obviamente la componente electromagnética y la componente también más penetrante que es la componente muónica ¿no? que los puedes medir también a nivel del mar bien no sé si contestaba la pregunta del estudiante muchas gracias ahora Kevin quiere hacer una pregunta sí tenía una pregunta muy buena la ponencia del doctor me deja con mucha curiosidad la verdad y me interesa bastante el tema lo que quería preguntar era ¿qué tipo de proyectos se puede involucrar un estudiante que está terminando la carrera de física qué tipo de tesis se podría realizar cómo se podría apoyar con estos proyectos esa sería mi pregunta doctor ya gracias Kevin bueno si estás interesado yo creo que en el área nuclear bueno ahí podrías tener podrías pensar en involucrarte con detección de neutrones que no es no es trivial tiene su grado de complejidad no es como detectar cualquier partícula cargada y puedes aprender estas técnicas que luego pueden servir para el diseño no sé de detectores que puedan tener otro otro propósito por ejemplo medidas por ejemplo de neutrones de fuentes radioactivas o también el diseño de detectores que puedan por ejemplo usarse en las en las en los hospitales ahora que están creciendo digamos esta esta necesidad también de formar profesionales en el área de lo que se conoce como la física médica me parece importante de que la parte del desarrollo de detectores o de la parte de instrumentación o si tú quieres la parte experimental sea más enfocada como opción en la carrera de física para poder entrenar a los nuevos estudiantes que quieran ser parte de esta área porque al final tú sabes que de la teoría a la práctica siempre hay un gap grande no es lo mismo leerte como puedes detectar neutrones y luego ponerla en la práctica que en realidad es muy complicado porque tienes que aprender un montón de herramientas que de repente no te das cuenta si los leas del libro de texto o sea del libro de texto lees la física pero y ponerla en la práctica te das cuenta que necesitas saber otras habilidades como no sé electrónica saber un poco sobre las propiedades de los materiales un poco de ciencia de materiales tú quieres ahí también entra un poquito este entra un poquito ¿no? la parte también del desarrollo de software todo lo que es por ejemplo big data y todo esto se está haciendo cada vez más popular pero bueno en realidad en los laboratorios eso es eso es digamos el pan de cada día bueno aprovecho de comentarte digamos una una curiosidad que nos ha ocurrido recientemente con los informáticos cuando comentaba justamente con un colega y le decía bueno yo tengo me decía yo tengo algunas fuentes de datos y de big data que se puede usar los estudiantes pero en algunas se tiene que pagar y creo que no es suficiente y le dije pero cuánto o qué volumen de datos quieres analizar y le dije bueno llegando digamos a una conclusión en la cual el volumen de datos que nosotros producimos en los laboratorios resulta ser tan grande que entro en la categoría de big data y los informáticos están chochos digamos de analizar esos datos ¿no? de un poquito inferir sobre los mismos aunque no estés haciendo física pero el tratarlos el de poder crear un software que te que te permita por ejemplo hacer una adquisición eficiente de los datos de la electrónica que es del detector o sea eso lo puede hacer un informático mucho más fácilmente que un físico de repente entonces eso les interesa entonces a lo que quiero ir es de que creo que podemos prepararlos muy bien en distintas con distintas habilidades mientras ustedes aprenden por ejemplo una técnica experimental de instrumentación que les pueda servir para medir que se yo en este caso neutrones o si quieres enfocarte a medir protones o medir cosas más complejas ¿no? por ejemplo imagínate si quieres medir todo el chubasco de partículas que viene del rayo cósmico ¿no? entonces ahí tienes que enfocar en medirte ahí tienes que enfocarte en construir un observatorio que es lo que es ALPAC necesitas poner un montón de detectores cubriendo un área de hectáreas prácticamente para poder medir toda esa radiación entonces así se van complicando los arreglos experimentales depende de lo que quieras hacer pero nuevamente insisto lo conveniente es lo conveniente es que podrías aprender todas estas capacidades haciéndote un curso de instrumentación o simplemente dedicarte digamos en tu trabajo de grado a hacer algo de instrumentación o física experimental en nuclear no en partículas que es lo mismo gracias doctor cristian romero tiene una pregunta hola sí gracias buenas noches agradezco la invitación a la charla me ha parecido realmente muy interesante doctor subietes un gusto saludarlo conocerlo de forma digital y muchas gracias gracias igualmente una consulta en relación a este proyecto del super camioncande que estaba de alguna forma ligado al Chacataya me parece que un novel de física estaba intentando tener un proyecto o Alice estaba gestando no sé si podría comentarnos un poquito al respecto también gracias sí sí claro con gusto resulta de que desde el 2016 se está marcando una nueva era en el laboratorio nuestra historia se repite muchas veces la historia sabemos que es cíclica y afortunadamente por el prestigio que tiene el laboratorio nos llueven proyectos internacionales con un financiamiento obviamente más del extranjero porque nosotros lo que podemos dar más allá de lo que está a nuestro alcance es imposible ustedes saben en las condiciones en las que hacemos ciencia en el país pero se hace y justamente hablando de lo que comentaba Cristian en el 2015 llega un grupo de japoneses de la Universidad de Tokio y llega con la idea de instalar este nuevo observatorio que se llama Alpaca y viene de una crónica en inglés que se refiere a construir un gran arreglo de detectores superficiales y también bajo tierra para poder medir rayos cósmicos y enfocarse finalmente en cuestiones de astrofísica y astronomía de altas energías entonces resulta de que la persona que es el portavoz del grupo japones que se llama Masato Takita es muy cercano del premio nobel de esa época de 2015 el profesor Kayita y lo invita para que se motive más esta corriente y que el país vea la importancia sobre todo y me imagino que también su país la importancia de hacer este nuevo proyecto en el país bueno nuestro país y bueno es por eso que llegó el mayo del 2016 el primero de mayo del 2016 logramos que la universidad abra el día de trabajo para que era el único día en el cual estaba de paz aquí el premio nobel y impulse dando sus propias palabras el proyecto alpaca por eso tiene esa digamos esa gran virtud de este proyecto que hoy en día está en curso estamos a un 60% de la construcción del observatorio pero ya está también tomando datos y bueno eso te podría decir que conexión tiene con cambio lo único el premio nobel que ha venido a impulsar el proyecto alpaca porque Kayita justamente le dieron el premio nobel por el experimento Kamiokande Kamiokande dos palabras rápidas Kamiokande es un experimento dedicado a la física de neutrinos este experimento está en Japón y bueno le dieron el premio nobel a él y a su a su colega McDonnell de canadiense este de haber medido la evidencia de la oscilación de los neutrinos no se sabía bien hasta el 2015 porque los neutrinos oscilan y esto tiene que ver justamente que los neutrinos tienen una masa muy pequeñita pero la tienen y eso es de gran importancia dentro del contexto del conocimiento que tenemos de la estructura de la materia porque nos ayuda a entender mejor a los neutrinos y los neutrinos no se olviden de que han estado siempre presentes en las medidas experimentales que uno hace desde el decaimiento de un núcleo hasta la medida de un rayo cósmico super energético o la colisión de partículas porque en cada proceso siempre se producen neutrinos o sea una parte de la energía buscando la ley de la conservación de la energía en todos los procesos físicos siempre se la lleva el neutrino y porque nadie sabía hasta el 2015 bueno un indicio de eso si se sabía cuando Fermi explica el decaimiento beta pero era un indicio ahí comienza mi emergencia estábamos hablando desde el siglo pasado la década de los 30 bien eso te puedo contar Cristian gracias doctor gracias Cristian que si no me equivoco es Cristian Romero de Nostertec también que nos visita hoy igual es bienvenido a todas las reuniones doctor bueno tal vez hay más preguntas y hay una escrita pero eso se la voy a pasar y tal vez le puedo responder directamente a Juan Carlos después nos hemos extendido ya casi 40 minutos y le agradezco mucho por su tiempo su paciencia también de de poder venir aquí tal vez pedirle unas últimas palabras para concluir su ponencia si muchas gracias bueno nuevamente agradecerles por la invitación y la oportunidad de poder exponer estos experimentos que realmente a veces cuando los hablamos incluso con ustedes mismos o sea me miran me dicen ¿de qué está hablando usted? y realmente quedan un poquito fuera del radar de todos pese a que seamos de la misma institución y esto es porque no sé creo que estamos muy malos comunicando las cosas pero bueno entonces siempre estos espacios son oportunos para poder difundir lo que uno hace y bueno me gustaría terminar diciéndoles de que si se pensaran si pensaban de que no se hacía física nuclear en el país o si pensaban que el país no hacía ciencia pues estaban en el error más grande que podían haber imaginado hacer de hecho el mismo error yo lo he cometido un montón de veces al decir incluso entre reuniones con amistades o colegas ¿qué ciencia es el país? antes de haber conocido toda esta maravillosa historia de la cual ahora soy parte y día a día me estoy introduciendo más en esta historia de este famoso laboratorio tenemos realmente una joya en el país que es este laboratorio es parte de esta universidad es parte en realidad yo creo que deberíamos de sentirnos bien incluso como todo un conjunto porque de aquí han partido motivaciones de otras instituciones también muy grandes en el cono sur o regionales como por ejemplo el CBPF o sea LATES que han sido también los personajes que han sido partícipes de laboratorios han impulsado todo esto en el Brasil y si ustedes preguntan ¿quién es LATES en el Brasil? es el héroe científico de toda la historia creo alguien como él creo que no ha habido hasta ahora y mira todo esto se conecta con nuestra historia entonces se quiera o no digamos por más difícil que resulte digamos incluso admitirlo o simplemente no 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 admitirlo sino imaginarlo nuestro país ha jugado un rol importantísimo en la historia de la ciencia y particularmente en física eso es una característica propia de esto entonces ¿quién iba a imaginar de que seamos tan populares en física? o sea no somos populares en fútbol pero en la física sí entonces espero que se animen a estudiar física cada vez que o ciencias en realidad porque ¿qué es lo que impulsa un país? la ciencia la tecnología no impulsa mucho las decisiones políticas que uno pueda tomar salvo si es un científico creo yo bueno no sé pero necesitamos científicos gracias muchas gracias doctor igual reiterarle la invitación de desde la última reunión presencial que hemos tenido a que sea uno de los participantes de nuestro congreso que se viene pronto igual reiterar la invitación para todos en este congreso vamos a tener un poquito más de tiempo para hablar vamos a tener rondas con especialistas de otros países que han participado por ejemplo en reuniones de los BRICS recientemente en Sudáfrica vamos a tener de Brasil de la India y bueno ya les vamos a estar comentando poco a poco y ahí también nos van a poder contar sus experiencias Ricardo las personas que hablaron también sobre uranio para que podamos crear lazos también y ver qué se puede construir entre todos ¿no? esa es la idea los invitamos al congreso le agradezco una vez más doctor Martín y bueno con eso cerramos la reunión de hoy y los invitamos a todas las actividades y estar atentos a nuestras redes que tengan una buena noche bravo muchas gracias saludo a todos y sigan con esta labor gracias 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 Gracias.